Bueno, entonces, damos por inicio a la clase de hoy. Vamos a empezar recordando las letras que llevamos hasta el día de hoy. Primero escuchamos, no vamos a hacer dictado, solo vamos a recordar las que teníamos hasta el día de hoy, que son la E. Ah, bueno, mira, tanto rato que estuvimos y no les dije si escuchaban bien. ¿Sí se escucha bien? Correcto. Ok, muy bien. Ok, entonces, las letras que llevamos hasta el día de hoy, que son la E, la T, la N, la A, la K, la R, la I, la I, y la M. Esas son las letras que llevamos hasta el día de hoy. Ok, y vamos a hacer un dictado de esas letras, todavía no vamos a incluir las nuevas. Entonces, vamos a hacer unos dos dictados, si les parece, de esas letras en Mix, ¿verdad? Y ya después incluimos las nuevas. Entonces, manos a la obra. Ok, vamos. Ok. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo sintieron la velocidad? ¿Bajó un poquito más? ¿Va bien? Ok Entonces ¿Para la primera? Bueno, hay valiente, ¿eh? ¡Dale! Creo que era Nacho Ok, se tira la otra, entonces ECO Kilo Romeo Mike India Muy bien ECO Kilo Romeo Mike India Segunda Novenber Tango Alfa ECO Novenber Ajá Muy bien Novenber Tango Alfa ECO Novenber Hay un micrófono abierto, creo Creo que soy yo, perdón Bueno Bueno, voy con la tercera, si quieres Eso, está bueno, perfecto Romeo Tango Alfa Kilo India Ajá Me repito Me repito Romeo Tango Alfa Kilo India Don Heiner Este fue que le dieron la cuarta Yo nada más sigo órdenes Después de la cuarta no agarré ninguna de las dos, perdón Ay, pues, bueno, está bien Depende de la tercera, viste Las que agarró Cierto Voy a aprobar esa cuarta Mike India Romeo Tango Alfa Ajá Voy India Mike Kilo Mike India Eh, me lo repite, porno India Mike Kilo Mike India India November Kilo Mike India Novenber Kilo Mike India Novenber, la segunda Ok Eso Heiner pregunta Eh Le costó porque las enredó O porque era muy rápido y yo No, fue que, eh Me enredé Me enredé No, está bien, está bien Está perfecto, está bien Porque la primera y la segunda Eh, sí me quedaron bien Eso, eso Ok Si no hay para bajar un poquito más Pero, ok, estamos bien Entonces Bueno, buenísimo Entonces vamos Vamos con otro más Estaba Dejenas 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 Estaba Dejenas Toda Dejenas 중 Dejá Estaba Dejenas ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, la número 1 Voy, India, Noviembre, Mike, Romeo, Kilo India, Noviembre, Mike, Romeo, Kilo Perfecto La 2 Voy ahí Echo, Romeo, India, Tango, Tango Muy bien Echo, Romeo, India, Tango, Tango La número 3 Voy ahí Romeo, Romeo, Echo, Kilo, Mike La cuarta ¡Ve, Cachetón! ¡Se durmió! Voy a ver, voy a ver Es que dirás que el reo se me hizo Pero no es culpa de nadie La vi como Kilo, Echo, Mike, Alfa, Romeo Ah, no Es que me enredé en los renglones Ah, en los renglones Ah, ok También es un... Sí, abandu Ah, ok, ok Sí, perdió el orden Ok, esa quedaba Tango, Alfa, November, Kilo, Echo ¡Panque! Ajá La quinta Voy, Mike, Alfa, Romeo, India, Alfa Ajá María Ok, entonces podemos hacer otra más Hagamos otra más de... De estas, de las... De las... De las... De las viejitas, digamos Y ya después Aquí está el lápiz Aquí está el lápiz Y ya metemos las otras Entonces vamos con otro más De estas mismas De las viejitas, de las viejitas, de las viejitas De las viejitas, de las viejitas, de las viejitas ¿Qué? ¿Qué? Number one Voy con el number one Romeo, Echo, November, Tango, Echo Eh... Romeo, Echo, November, Echo, Echo Echo, Echo Ok Segunda Voy con la segunda A ver si acaso Eso Este... India La segunda No la lo voy a regalar Mike, Alfa, Alfa Ajá La segunda Es R Romeo Ok La... Pila número tres Voy con la tres Romeo, November, Mike, India, Romeo Eh... Romeo, Alfa, Mike, India, Romeo Pero vamos a ver si alguien escuchó algo diferente No, era el... Si escuché el Alfa Son puros nombres prácticamente todas Ok, estamos bien Sí, como Ramir Ramiro Pero sin O Ajá, correcto La cuarta Ahí voy yo Está muy fácil Atari Sí Yo puse Nintendo Qué raro La competencia Sí, sí, sí Xbox Ok La quinta Te voy en ese Ya que se abrió el micrófono Kenia Ajá Kenia Correcto René, Irma, Ramiro, Atari y Kenia Ramiro juega Atari en Kenia Esa no es la historia Bueno Eh... Vamos a ser las ocho Vamos a incluir estas nuevas para ir... Para ir ahí acomodándole un poquito el oído Con estas nuevas Eh... Dos... Dos compañeras más Las... Las... Las nuevas letras Eh... Son... La delta Que es Da Didi Sabe por qué me salió muy rápido Da Didi Da Didi Voy a hacer un poquitito más de espacio Para que lo intenten escuchar Voy a hacer un espacio más grande A ver si me sale Pero es que ahí me está saliendo Ahí no es la correcta No, tiene que ser así Da... Esa es la de Da... Didi Y la hermana de esta letra Va a ser Unifor La U Que es Didi Da Tiene un particular Hay Didi Da Didi Da Didi Da Didi Da 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 Didi Da Da UNIFOR DIDA DELTA DATIDIP Bueno, estas son las dos que nos van a acompañar ahora por el resto del curso. Vamos a hacer una práctica solo de estas dos letras para que las vayan ahí incluyendo y para que las practiquemos un poquitito. Y ya empezaríamos ahí con un pequeño mix que siempre va a ser, digamos, igual. Va a ser ahí las que tenemos más estas nuevas. Entonces, este primer mix va a ser E. Este va a ser de solo esas dos letras, nada más. La DELTA DELTA es DA-DIDI Y la UNIFOR DI-DI-DA DA-DIDI DA-DIDI Ok, entonces, listos, ahora sí, vamos con el dictado de las nuevas. DELTA 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 Y ya está. Vamos a ver cómo nos fue en estas dos letras. Para la número uno, quien se ofrece. Voy con la uno. A ver que dice que fue Delta, Delta, Uniform, Delta, Uniform. Ajá. Correcto. Voy con la segunda. Uniform, Uniform, Delta, Uniform, Delta. Ajá. Correcto. Número tres. Voy. Delta, Delta, Uniform, Delta, Uniform. Ajá. Correcto. Número cinco. Número cuatro, perdón. Voy ahí. Ah, no, dale, dale. No te quito el impulso. Voy ahí. Uniform, Delta, Uniform, Delta, Uniform. Ajá. Correcto. Ahora sí, la quinta. Voy en esas entonces. Uniform, Delta, 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 Uniform. Ajá. Correcto. Yo voy a cambiar el Delta por Derby porque a mí el Delta no me gusta. Ajá. Sí, sí. Muy bien. Muy, muy bien. Esa letrita es de ahí. Tienen lo suyo. Pero es que para hacerla más despacito, sí, me cuesta hacer el espacio y entonces me sale otra letra. Entonces tengo que hacerla así como un poquitito pegada. Pero creo que sí, sí fue audible. Sí, sí, sí. Sí se escuchó bien. Y no, cuando trataste de hacerlo despacio antes, el Dadi, el Dadi, se le despegó mucho y parecía una T. Ajá. Correcto. Correcto. De hecho, salió así como tango y salió India. India. Ajá. Correcto. John está acostumbrado a 200 palabras por minuto ya y no, no, no. No puede bajar la revolución. Lo estamos jodiendo. Después nosotros todo rápido y todo lento. Lo estamos, lo estamos descalibrando más bien. Me pasa como cuando mi mamá se fue de vacaciones donde mi hermana ya a Estados Unidos una vez recién pensionado a mi papá. La primera vez que salió mi mamá del país y estuvo como tres meses y mi mamá, eh, perdón, mi hermana metió a mi mamá en clases de inglés. Era, realmente era, ¿cómo se llama? Manualidades, pero les estaban enseñando inglés haciendo manualidades. Terminó todo el grupo hablando en español, la gringa y todos los que estaban ahí y mi mamá no aprendió nada de inglés. Híjole. Bueno, entonces vamos con otra más de las mismas, ¿verdad? Todavía no vamos a hacer el mix. Entonces este va a ser de las mismas. Buenas, en losaceles. Buenas, tarde. Buenas, tarde. Buenas, tarde. Buenas, tarde. Con Merlo. Buenas, tarde. Buenas, tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí. Número uno. Uniform, uniform, delta, delta, uniform. Correcto. La dos. Voy delta, uniform, delta, uniform, delta. Ajá, correcto. La tres. Voy ahí. Uniform, delta, delta, uniform, delta. Muy bien. Don Heinrich. Voy ahí con la quinta. Delta, uniform, uniform, delta, delta. Esa es la quinta, pues se vincó la cuarta. Sí, sí, está bien. ¿Me la repito la quinta? Delta, uniform, uniform, delta, delta. Ajá, muy bien. Ahora sí. La cuarta. Uniform, delta, uniform, uniform, uniform. Ajá, correcto. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, repetimos los dos sonidos de las dos letras nuevas. La delta. La delta. Esa es la que se va a hacer. Y uniform. Bueno, ahora sí. Vamos con un mix. Ahora sí se puso bonito. ¿Quién de la mula vota genaro? Ok, entonces, vamos con el mix. Vamos con el mix. Vamos con el mix. Vamos con el mix. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú un pequeño entrecorte ahí? ¿Me la puedes volver a repetir? Ok. Echo, Delta, Alpha, November, Delta. Ok, la segunda letra, Unifor. Echo, Unifor, Alpha, November, Delta. Pero está muy bien. ¿Segunda? Voy con la segunda. Lo que agarré fue Delta, Alpha, November, Romeo, Kilo. Ajá, agarró muy bien. Delta, Alpha, November, Romeo, Kilo. La número tres. Ahí voy yo entonces. India, Kilo, Kilo, Delta, Delta. Soné. No, porque puede ser que alguien tuviera algo aquí en el audio mal. Es que yo agarré, perdona. India, Unifor, Unifor, Kilo, Kilo. Hicieron un mix. Las que cambió el profil. Ok, es India, Unifor, Unifor, Delta, Delta. ¿Alguien la logró escuchar? Fue el Kilo que cambió con el. Don Leo sí la pegó. Ignacio, ¿cómo le fue? No, esas últimas no las agarré. Me enredé. Esa era India, Kilo, Kilo, Delta, Delta. India, Unifor, Unifor, Delta, Delta. Era Unifor, Unifor. Ok, listo. Ajá. Ok, hasta que ahora después voy a dar un poquito más de espacio. A ver cómo les va. La cuarta. Voy Romeo, Kilo, Alpha, November, Mike. Muy bien. La repito, Romeo, Kilo, Alpha, November, Mike. La quinta. La quinta. Dice que es Mike, Alpha, Unifor, November, Unifor. Muy bien. Bueno, me fue como un quebrado. Yo no sé qué escuché, puse otras cosas. Es que usted se corrió, tiene que fijarse dónde fue que se corrió. Sí, probablemente fue eso. Tal vez por, igual por, eh, tratear espacio, pero también sí, creo que si me abuso mucho, entonces se quedan así como perdidos, me imagino. Según yo iba bien, pero cuando comienzan a escuchar, y yo copio otra cosa. Andaba en otro dictado. Sí, sí, sí. Le metió aquí el chuki a los orífonos. Hubo perequi por ahí. Bueno, entonces vamos con otro, igual mix. Voy a hacer, eh, tratar de hacer un poquito más de espacio entre letra y letra. A ver cómo nos va. Perdón. Ok, voy a interrumpirles un momentito. Todos quedaron al final de la segunda, para comenzar la tercera. Ok, si es que se me fue una de más. Ok, entonces vamos a comenzar ahí en la tercera, ¿verdad? Ok, entonces vamos a comenzar. Ok, entonces vamos a comenzar. A ver si no hubo ahí mucho, córreme. Delta, Uniform, Romeo, Alfa, November. Si no es esa, no diga nada. No está muy bien. No, pero hay que estar ahí. Ok, la dos. Voy con la dos a ver si. Si tenía alguna. Mike, Alfa, Delta, Uniform, Alfa. Ok, es Mike, Alfa, Uniform, Romeo, Alfa. Dos malas. No son malas, no son malas, está bien. Confundirlas es parte de, más que estamos metiendo, de cada lección vamos a ir metiendo letras, entonces sé que se les va a agregar tal vez un poquito. La tres. La tres. Es normal que salga palabra repetida, porque me salió Kilo, Eco, November, India, Alfa. Tenía, 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 eso. La número cuatro. Voy con la cuatro. Uniform, Mike, Delta, interrogación, Kilo. Ok, su interrogación es... Alfa. Entonces queda Uniform, Mike, Delta, Alfa, Kilo. La quinta. Voy Tango, Kilo, Uniform, Delta, India. Correcto. Tango, Kilo, Uniform, Delta, India. Sí, más bien veo que casi no están como enredando esta nueva, sino que las anteriores, por ahí. Pero muy bien, muy bien. Yo estoy intercambiando Kilo con Uniform, Uniform con Kilo. Ya me di cuenta. Bueno, es parte de... Hacemos, hacemos otra. Igual así, Mix. Ahí, sorry, ahí con esa que se me fue una de más. No, pero está bien porque se lo advirtió ahí en ese momento, entonces. Sí, es que me dio miedo que es como... Yo interrumpí, entonces que se les fuera ahí a enredar el guión. Entonces se hiciera un mix ahí. Pero bueno, cualquier cosa ahí, yo le stop. Yo cuando pusiste ahí, yo le había puesto tilde ahí al asunto, pero yo que no era. Tilde. No, ese era Ro. Digo el propio. Bueno, vamos con la que viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy con la 1. Echo, Delta, India, Uniform, Mike. Muy bien. Echo, Delta, India, Uniform, Mike. Número 2. Voy con la número 2. India, Echo, Nueve, Kilo, Romeo. No. ¿Cómo fue? India, Echo, Nueve, Kilo, Romeo. Ah, ok. La primera es Alpha. Alpha, Echo, November, Kilo y Uniform. Enredo 2 creo. Pero es parte de eso. Sí, correcto. Estamos bien, estamos bien. No se preocupe. Voy con la 3. Voy con la 3. Delta, Alpha, November, Delta, Echo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Salva. La cuarta. Voy con la cuarta. India, Uniform, Delta, Uniform, Alpha. La última letra, Delta. Entonces, ¿qué haría? Uniform, Uniform. Perdón, perdón, perdón. India, Uniform, Delta, Uniform, Delta. Ya me están enredando. La quinta. Voy con la quinta. Yo agarré. Alpha, Delta, Tango, India, Alpha. Correcto. Muy bien. Para el que no se enfribe. Con el que sigue. Ahora, vamos a ver. Muy bien. La quinta. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bien, está bien. Ok, gracias. La número 3. Dice Uniform November India Delta Eco. Muy bien, la repito. Uniform November India Delta Eco. La cuarta. Bueno, voy a pulsar la cuarta. Alfa Kilo Uniform Romeo India. Pero tengo un tachón en la segunda. No recuerdo qué. No, pero está bien. Ah, es Alfa Kilo Uniform Romeo India. Ajá. Alfa Kilo Uniform Romeo India. No touch, no touch. Está bien. La número 5. Valiente, una valienta. Bueno, ahí no todos. Eco India November Delta Uniform. Y en la noviembre seguro está mal. Tengo, yo tengo, yo tengo, perdona. Tango India November Interrogación Uniform. Ok, es Tango India November Delta Uniform. Ok, la primera era la que estaba mala. ¿Algún otro escuchó eco en la primera? No, yo sí tengo Tindo. Yo tengo Tango también. Ok, estamos bien. Estoy confundiendo la R con la D. Ya vi aquí en estadística. No, pero vamos bien, vamos bien. Vamos con la que sigue. Ya podemos escribir Tinder. Gracias por acordarme, voy a revisarlo. Vamos con la que sigue. 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 Delta Uniform Echo Mike Uniform. Ok, la segunda letra. Kilo. Delta Kilo Echo Mike Uniform. Voy con la segunda fila. Voy con la dos. Uniform Mike Romeo Uniform Romeo. La repito. La número tres. Voy. Delta Mike. Delta Mike Kilo Echo India. Delta Mike Kilo Echo India. La repito. Delta Mike Kilo Echo India. La cuarta. Alpha Uniform India. Alpha Uniform India. Alpha Uniform India Delta Echo. Sí, sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Lo repito. Alpha Uniform India Delta Echo. Ah, bueno, ahí está. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos con otro más. Va de vuelta. La repito. Desde el inicio. La repito. Sí, hasta el nido. Dispandio Hola. La repito. La repito. La repito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número uno. Voy ahí. Alfa, delta, eco, november, india. Correcto, sí, señor. Alfa, delta, eco, november, india. Número dos. Dice, romeo, kilo, alfa, romeo, eco. Romeo, kilo, alfa, romeo, eco. Muy bien. Número tres. Voy con la tres. Dice que la tres es eco, romeo, alfa, kilo, india. Muy bien. Eco, romeo, alfa, kilo, india. Número cuatro. Voy con la cuarta. Dice, alfa, mai, alfa, romeo, india. Ok. La primera letra, november. El resto es también. Entonces dice, november, mai, alfa, romeo, india. Muy bien. La quinta. Voy con la quinta. Alfa, mike, alfa, romeo, india. Sí, señor. Muy bien. Alfa, mike, alfa, romeo, india. Ahí las tienen en pantalla. Pues, todo para esta vez si las pegué. Eso, eso. Y es que yo metí un dedazo ahí y todo. Y volví a confundir la R con la D. Ya, ya vi dónde está el asunto. Yo estoy confundiendo la K con la R. Esas son las dos que yo confundo. La K con la R. Ah, ok. Práctica, práctica, práctica. Eso es todo. Bueno, vamos con otra. No se enfríen. No se enfríen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La repito, Mike, India, Alpha, Kilo, Echo. La dos. Voy en November, Romeo, Echo, Uniform, Delta. Ok, la primera letra, Alpha, Alpha, Romeo, Echo, Uniform, Delta. La número tres. La tres yo la agarré como Delta, bueno, me he interrogado, Uniform, Romeo, Mike, India. ¿Cómo fue lo de lo de lo he interrogado? Perdón. La primera yo me quedé meando y al final me lo recordé. Delta, Uniform, Romeo, Mike, India. es correcta dormir dormir la cuarta yo la cuarta escuché como kilo india alfa alfa esa dice uniforme november tango alfa todos la quinta romeo india tango alfa november nada correcto romeo india tango alfa november eso es parte de esta digamos en adelante tienen que practicar bastante tienen que practicar bastante para que vayan a ir con esas es que ya se acumularon y no les quiero decir pero la próxima lección viendo más pues te acordar de cuál es la era muy bien muy bien porque está digamos de castamos en vivo están las dos nuevas incluyéndolas y ustedes lo están haciendo así que no 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 está muy bien y hoy hemos avanzado un montón porque llenamos toda la plantilla apenas son las ocho y cuarenta pero aquí quedan un montón no se acuerde ah no así de aquí quedan más abajo ya vamos a llenar eso no se preocupe pero eso es todo vean la práctica eso es todo bueno no se me fríen vámonos con la que sigue y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Número uno? Voy con la uno. ¿Y el otro compañero la dos? Bueno, voy con la uno. A ver si acaso. Kilo, India, Eco, Kilio, Kilo, Alfa. ¿Me la repite de nuevo, por favor? Sí, sí, porque ahí se me hizo un despelote. Kilo, India, Eco, Kilo, Alfa. Ok, la primera letra, Delta. Delta, India, Eco, Kilo, Alfa. Solo enrededor de la primera quedó, si no me equivoco. Sí, correcto. Ajá, muy bien, ¿no? Está bien. Muy, muy bien. La dos, Ignacio. Voy a ir. Mike, Uniform, Tango, India, Eco. Muy bien. Mike, Uniform, Tango, India, Eco. Número tres. Voy a ir, entonces, para no rezar. Eco, Mike, Eco, Alfa, Delta. Ajá, correcto. Me repito, Eco, Mike, Eco, Alfa, Delta. Número cuatro. Voy con la cuarta. Eco, Tango, India, Uniform, Kilo. La última letra, Delta. Entonces, la repito completa. Eco, Tango, India, Uniform, Delta. La número cinco. Mike, India, Romeo, Alfa, Romeo. Correcto. La repito. Mike, India, Romeo, Alfa, Romeo. Muy bien, muy, muy bien. Profesor, ¿usted no da clases así de privado? ¿Clases de qué, perdón? ¡Qué bárbaro! Me agarren el chorro, es. Bueno, vamos con otra. Hoy es cierto que no lo voy a dejar descansar. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... según yo no. ¿Alguien me salió una de más? No, no. Ya se me desarmó esta bala. Bueno, ahí dele a ver. A la puñeta. Ojo de que le hice muy rápido. Yo me emocioné. A ver, número uno. Voy con la número uno. Echo, Mike, Alfa, November, Kilo. La última letra, Uniform. Muy bien. Echo, Mike, Alfa, November, Uniform. Número dos. Voy con la segunda. Ajá. Mike, Alfa, November, Uniform, Delta. Correcto. Muy bien. Mike, Alfa, November, Uniform, Delta. Mi número tres. La tres. Yo la agarré como Delta, India, November, Uniform, Tango. Correcto. Muy bien. Delta, India, November, Uniform, Tango. La cuarta. Voy a ver si pego. Ahí sí fue. Yo creo que ahí fue donde me corrí. Romeo, Uniform, Alfa, Mike, Uniform. Ok. Es Romeo, Kilo, Alfa, Mike, Uniform. La que usted confunde es la K. Ah, Kilo. Está confundido. Hay que repasar un poquito más eso ahí en los programillas. Ahí para sacarle el sonido, repetirlo. La quinta. Alfa, Echo, Tango, Mike, India. Correcto. Alfa, Echo, Tango, Mike, India. Muy bien. Para compartir la pantalla, ¿eh? Sí, esa tuve que obrar toda la línea, porque sí, ahí me corrió una letra. Entonces tuve que obrar toda esa línea. Ah, ok, ok. Listo, 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 listo. Ahí está en pantalla para que la corrijan, si tienen que corregir. Hágale en punta al lápiz, porque en el otro. Bueno, vamos con el que sigue. Índочки, ¿qué bien? ¿Qué bien? ¡Ch MG! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Número uno? La número uno, Romeo, eco, India, November, Alfa, Reina. Correcto. Reina. Gracias. La número dos. Dice, tango, Romeo, eco, kilo, India. La última letra, eco. Estango, Romeo, eco, kilo, eco. Muy bien. La número tres. Voy la número tres. November, Mike, India, Alfa, kilo. Bueno. Dice, kilo, November, Mike, India, Alfa. Yo creo que se me corrió todos los renglones. Sí, creo que ahí se le hizo un enredo en línea. La repito. Kilo, November, Mike, India, Alfa. La cuatro. Voy, tal vez. Uniform, Alfa, Romeo, kilo, eco. Ok. Es Uniform, Mike, Romeo, kilo, eco. Mike, Romeo, kilo, eco. Trae la M y la. Gracias. La M y la comunión. Pero está bien. No se preocupe. La quinta. Voy con la quinta. Mike, Uniform, India, eco. Ajá. Correcto. Muy bien. Ahí está. Mike, Uniform, India, eco. El propio está teniendo problemas con la K. Correcto. Ahí ve las rojas de la K. Sí. Sí, sí. Todos, todos confundimos. Pero es una. Tranquilidad total. Muy bien. Hagamos. Pero no se alcanza. Todavía no se alcanza. Nos quedan para una más todavía. Pero. Vamos a dejar ese lápiz hoy sin puntas. Pero. Permítame un segundito. Para limpiar la llave. Porque dos veces sentí que. O es la llave. O se le está yendo a la batería. Al oscilador. El oscilador anda para ir para abajo. Bueno. Apuntado. Ahora sí, ahora sí. Vamos. Vamos con otro más. Voy a desconectarme en toque de esta. Ahí después la veo en el video. Te lo diré en el viaje. Ok. Por ahí. Voy a desconectarme en toque de esta. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Número uno? Voy con el número uno. Tango, India, Alpha, Mike, Kilo. La última letra, Uniform. Dice Tango, India, Alpha, Mike, Uniform. Muy bien. Número dos. Romeo, Kilo, Alpha, Kilo, Alpha. La última letra, Mike. Romeo, Kilo, Alpha, Kilo, Mike. Muy bien. La tres. La tres yo la agarré como Uniform, November, India, Delta, Eco. Muy bien. La cuarta. Esa yo la agarré como Echo, November, India, Mike, Echo. Muy bien. La repito. Echo, November, India, Mike, Echo. La cuarta, Luis. La quinta. La quinta. Sí, perdón. No hay quinta mala. No hay quinta mala. Alpha, Tango, Kilo, Uniform, Mike. Muy bien. Alpha, Tango, Kilo, Uniform, Mike. Perfecto. Muy bien. Vamos a escuchar esta. Vean. Profesor, usted la puede dejar otra vez en pantalla ahí. Esa última. Ahí está. Correcto. Perfecto. Todos la van a seguir con la vista. Yo la voy a hacer un poquitito más, más rápido. Para que la escuchen un poquitito más rápido, siempre va a ser lo mismo, pero tenemos la ventaja de que ahí están. Para ver si la logran identificar. Para que la escuchen un poquitito más rápido. Aunque la estamos siguiendo con la vista, se escuchan siempre los mismos tonos. Solo cambia un poquitito cuando cambiamos la velocidad. Pero si la lograron ir más o menos a ir sacando. Más o menos, sí, me perdí como en tres, pero sí. Ok, está bien. Muy bien, muy bien. Sí, eso de aumentar la velocidad ayuda mucho igual. Igual va así por un ratito. O sea, de toda la práctica que hagan, un ratito que puedan escuchar tal vez a dos puntos más de lo que están ahí haciendo. Eso les ayuda. Bueno, vamos a dejar la clase ya por hoy así. Gracias a Dios, tenemos ahí bastantes. Esta lección la pudimos hacer ahí bastantes. Buenísima. De esta en adelante, no pueden fallar con la práctica. Es propia de ustedes y se necesita. Se necesita porque ya se nos va haciendo ahí las letras y ya se nos van a venir las letras que son como un poquito más parecidas. Entonces, y más grandes. De 17 tonos de largo. Qué árbol, profe, no me les asusten. Pero no, no le lleven miedo. Esto es, ya bueno, ya vieron, ya más, ya vamos bastante avanzados. Ya vamos bastante avanzados. Así que, a seguir adelante. Mucha práctica. Revisen, por ejemplo, ahora que estaba hablando con, creo que era Leo y, bueno, no sé, era Leo y Luis. Creo que era al principio que estábamos hablando con el software. Si no logran identificar el sonido muy bien, pueden variar los, los hercios de escucha, del tono. ¿Verdad? Si lo tienen muy bajo, subirlo a 800, 850 por ahí. No a 900 porque ya sería muy agudo. Pero tal vez no más bajo. Si a algunos les estáis dificultando ahí la escucha de las letras, ¿verdad? Eh, pero en sí es, vamos, van muy bien. Vamos, no, van muy bien. Los felicito, ¿verdad? Porque estamos en vivo. Entonces, yo sé que están los nervios y todo. También a mí, vean, a mí me salen ahí unas letras de más. Unos sonidos de más. Entonces, eso es parte de... Eh, pero de verdad, los felicito. Sigan así, sigan dándole bonito porque es todo lo que ocupamos. La práctica es la que hace la diferencia acá. De que para las lesiones que vamos a ir dando, eh, ustedes vayan cada vez ahí más, más sueltos, ¿verdad? Que lleguemos a la clase. Igual siempre repetimos, ya es un combo, pero se nos incluyen las dos nuevas. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Sienten que la velocidad está bien? ¿Escucharon el tono bien? Sí, sí, la velocidad está bien. Ya depende más de nosotros que de usted. Ok. No, no, a mí también, pero es que tengo que ir ahí. Algunas, eh, yo sentí donde después me acordaba, entonces volví a bajar la velocidad. Porque se me va la mano. Pero, ¿algún comentario, pregunta? John, una, una, pregunta, comentario. En los, en los software, digamos, vienen algunas opciones ahí. Por ejemplo, en el, en el, en el, bueno, con el que practico yo, digamos que este es el de Lima, Charlie Whisky, Oscar. Dice, velocidad. Pansworth. Velocidad, palabra por minuto. Digamos, está en 10 como por default. Y velocidad real está en 6. Digamos, ¿está bien así? Perdón. O, 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 ¿cómo se podría, digamos? No, yo practico así y, 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 pues, me va bien, digamos. Me va bien. Como acostumbrado, digamos, pero no sé si estar bien, o, o hay que incrementar o, o darle vuelta, no sé, ¿verdad? Como esos valores, yo no los conozco. Sí, en teoría deberían de estar, eh, iguales. Iguales para que sea la realidad. Porque si no, eh, dependiendo, creo que es el, 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 fast, fast word. Bueno, algo en inglés, cero, ah. Entonces, ese, eh, les hace un espacio, un espacio muy largo. Lo que, lo que les decía yo, por ejemplo, con la letra, como que yo haga, la letra A y haga. O sea, eso no es, eso no es, dirá. O sea, no es la letra A. Entonces, lo mejor es que esos valores estén parejos. Iguales. Ah, ok. Sí, eso es lo mejor. Pero, si hasta el momento está entendiendo, deje lo que hay, Tito. O sea, trate de, de ver si los iguala, si logra entender. Si no, siga practicando así. Bueno, es, es, es curioso porque, digamos, no, no pasa eso. Digamos, la, 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 los tonos de cada letra no, no se separan. No se separan. No. Bueno, si no los separan. Están, están, están ahí como, 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 juntitos, digamos, ¿verdad? Ah, ok. Sí, porque se supone que eso es, eso es una ayuda. Pero podría ser entonces una ayuda entre letra y letra. Sí, yo creo que ese, yo creo que ese, yo creo que ese, el espacio entre letras, me parece que tal vez puede andar ahí el tema. Ah, bueno. Sí, porque, eh, digamos, por ejemplo, cuando yo estuve haciéndolo en la app del teléfono, dice ese fast, fast word. Ajá. Y ese yo lo tenía, eh, entonces, según yo iba, según yo iba volando. Y según yo iba muy rápido. Y cuando lo desactivé, le caí la realidad de que no, iba súper despacio. Cuando ya, si uno lo pone a la velocidad que es, eh, es una ayuda muy grande, le quita, o sea, lo, lo, lo cambia completamente. Ese, ese, ese fast word estaba yo leyendo en la página de la RRL, que lo inventó ahí un gringo, y la RRL lo usa. Lo que hace es, las palabras por minuto las deja igual, pero mete más espacios entre caracteres y entre palabras, para que usted se, para que aprenda a, a, a distinguir cada carácter y cada palabra. Sí, sí, como para que le dé chance de pensar. Exactamente. Sí, que por cierto, eh, no sé con cuál es el que estaba hablando y me mencionó que ya en algunas de las prácticas prácticamente escuchaba y de una vez anotaba. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Si ustedes prácticamente escuchan y anotan, quiere decir que están avanzando un montón ustedes mismos. Pero eso viene con la práctica, porque si ustedes le dan y le dan a la práctica, llega el momento en que escuchan y algunos tienen que repetir ese, qué sé yo, que fue la letra A, y usted dice, didá, y lo repite y lo anota. Pero cuando ya se llega el momento en que usted escucha la letra, didá, pum, anotó. O sea, como escuchó el sonido, anotó. Ya ahí, ya la máquina de ese boludo está trabajando muy bien, pero es parte de, ahí va un poquito a poquito. Entonces, eso es todo en la práctica. Y lo del tono se los decía por si, por si están, si les está costando. Entonces, varir un poquitito, 800, 850, si tienen algún problema, para que logren encontrar ahí el qué, por qué es que están mezclando la letra. O, cambien un poquito a esa letra, enfoques en esa letra, ahí un poquito más, le dan un poquito de práctica. Y después ya meten todas, para que escuchen ese tono. O sea, esa letra en específico, que es la que están teniendo problemas, y después ya hacen el combo. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Yo le voy a acotar algo ahí nada más, voy a compartir aquí la pantalla, pero voy a quitar aquí a los participantes. Es el sitio de la ARRL. Ellos transmiten, tienen unos horarios, voy a ponerlo por aquí, en ciertas frecuencias, en ciertos horarios, y hay prácticas que son lentas. Voy aquí a cinco, siete y media palabras por minuto, etcétera. Este, en la página de ARRL están los, ¿cómo se llama? Los horarios. Y en todo caso, también ellos graban las transmisiones. Aquí yo me metí en la de cinco palabras por minuto, digamos. Y aquí están todos los MP3, de enero, febrero, digamos, de este año, enero, febrero, ahí hasta julio 27, digamos, que es la última. Y el texto que lo acompaña, sea la respuesta, digamos. Y ahí va para atrás, todo el 2021, 2020, ahí como hasta el 2015 creo que están. Es una buena fuente de práctica, digamos. Y para los más valientes, pues aquí están hasta 18, hasta 40 palabras por minuto. Hasta 40, sí. Esa es muy buena. Nada más que, como no tenemos ahorita números y letras. Ah, sí, cierto, cierto. Sí. Nos faltan todavía caracteres. Sí, de hecho ahorita, justo cuando puse la página, ahí está ahí, W, Whisky, Whisky 1. Por ahí lo oí. El indicativo de... Ah, este. Un poquito más por abajo. Aquí. Es. Ajá, Whisky 1, Alpha Whisky. Cuando, yo recuerdo cuando, la primera vez ahí que lo pude identificar en los textos de ellos. Y sí pasa al 7000, bueno, ahí están las frecuencias. Y es un súper, súper fuerte, súper, súper fuerte. Es increíble la señal que emite esa gente. A mí me vuelca la aguja. De hecho, ayer lo estaba escuchando y yo decía, mira qué bonito. Pero, como todavía no tenemos el resto de caracteres, entonces se les puede complicar. Pero sí va a ser, en su momento, cuando ya tengamos números y letras. Ese es el quiz. Ese. El de 40. De 40 millos. 40 la nota, 40 la nota que voy a sacar seguro. Ok, sí, pero no, eso es buenísimo. Todas esas ayudas son increíbles, más que ahí está el texto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos damos ya por las buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, más bien. Excelente. Buenas noches, el video. Practiquen, practiquen, practiquen. Sí, sí. Bueno, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya es que se vean. Chao. 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 Chao.